Daniel, te hago una consulta para liberarte de esto que ha surgido últimamente sobre los seguros para los perros que son llamados peligrosos. ¿Eso existe? ¿Ya tenés demanda? Sí. En realidad hay un desconocimiento de esta cobertura. Está dentro de la cobertura de Combinado Familiar, donde es un rubro que dice, es responsabilidad civil, hechos privados, que cubre en este caso los daños que produzca el CAN a terceros. Pero no solamente cubre esto, cubre si anda en bicicleta y daña a alguien, tiene bastante cobertura que no se le da importancia y que verdaderamente es muy buena. En el caso de esto de hay que ver la municipalidad, en cuanto piden el proyecto asegurar los daños que producen los perros. Pero calcula, hay un caso que salió hace poco, una resolución donde un perro que parece manso le mordió la nariz, se le arrancó parte de la nariz y se terminó pagando 36 millones 100 mil pesos por los daños ocurridos con la mordedura del perro. O sea, la gente no cuantifica el riesgo de pasear con un perro por la calle sin la medida de seguridad como el bozal o la correa. Ves en el parque Sarmiento, ves en las calles que circulan con perros sin ninguna medida de seguridad y esto puede causar un daño. Es un animal, puede tener cualquier acción ante la presencia de alguien extraño. Entonces, está bien, y están relatando ustedes normalmente que mordió a una nena, mordió a una persona, dañó, y bueno, todos esos daños causan un reclamo judicial donde esta póliza de responsabilidades y derechos privados que tiene la cobertura va a actuar. Pero siempre y cuando la suma asegurada corresponda, que se le dé valor necesario de cuánto va a asegurar. Hay que ver cómo es lo que plantea el consejero que presentó este proyecto, de cuánto la suma, porque por ahí pasan que hay lugares donde te piden asegurarte accidentes personales, por ejemplo, para entrar a la fábrica, le pide un millón de pesos, un millón de pesos de un accidente personal hoy, es decir, nada. O sea, que sea suma responsable, porque si no es una billutería del proyecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel. O sea, hay que estar atentamente, no, discúlpame, hay que estar atento a esto que está pasando ahora con la devaluación, hay que estar atento a los riesgos que uno corre por andar con su vehículo, por dejar su casa sola, por el trabajo en la industria, en su comercio, porque después reponer sin un debido respaldo de un seguro es muy difícil salir, Lagarto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy gentil, eh.